¿Qué es la Navidad? Gracias a todos los que estamos en esta enorme secretaría, a todos nuestros compañeros maestros por el apoyo, por el compromiso, por el profesionalismo que mantuvieron en esta etapa tan difícil que fue la pandemia. Logramos atender algo que es un tesoro para nosotros que son nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Tenemos un gran reto el próximo año, pero sé que con esa vocación lo vamos a lograr. Por ello va nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos ustedes. Y también aprovecho para decirles que expresen a su familia, a sus hijos, a sus papás, a sus abuelos, nuestro agradecimiento por permitirnos prestar este servicio a través de ustedes. La Secretaría de Educación Pública queda abierta para todos y esperamos verlos y darles un abrazo de manera directa, pero mientras, de manera virtual. Muchas felicidades y a nombre de todos los que integramos la SEP, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!